Música Ole, 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 ole Mirad que pierna de cordero al horno con patatas Me he mandado para enseñaros una receta para estas próximas fiestas navideñas Y si quieres saber como se hace una cosa tan rica y tan sencilla a la vez Pues tienes que quedarte a ver todo el vídeo Venga, vamos al lío chicos Bueno, vamos a empezar con la receta Fijaros, tengo aquí dos cabezas de ajo Un poquito de laurel y una rendija para que no nos toque el cordero en el agua directamente Vale, una tacita de agua Fijaros, que sencillo Y con esto ya sería lo que tendrías que hacer para tener un cordero en condiciones para estas fiestas La cosa que hago yo no es echarle la sal al cordero Se la echo en el agua Y después cuando lo bañes Pues así Ya te queda el agua salada Entonces Esta es una paletilla Y así tal cual Ahí Que no toque el agua 170-180 Y lo vamos a poner en 20 en 20 minutos De cada 20 minutos lo vas a estar regalando Una de las cosas que tienes que hacer es poner manteca de cerdo Se la pones así por todo Ten cuidado que esto pega bastante Bastante Entonces bueno, se lo vamos dejando así Se va a derretir y se va a juntar con el agua Fácil, ¿no? Bueno, como os digo 170-180 Y lo reviso de cada 20 minutos Venga, vamos al horno Bueno amigos Fuego bajito Temperatura baja Y ya llevamos una hora ¿Vale? Entonces Como os digo El agua no toca La pierna de nuestro cuadrito Y de cada poco Lo único que tienes que hacer Es regar con el caldito Que te va dejando Y con la grasa Pues nuestro bichito ¿Vale? No tiene mucho más dificultad Que no sea muy viejito Y que sea de calidad el cordero Eso es lo que te asegura Pues un buen ensado Le vamos a tener que dar vuelta a esto Le voy a dar vuelta Porque ya te digo Ya lleva una orilla Entonces Lo vamos a poner ahora Por este lado Yo te aconsejo Yo ya lo compré así ¿Vale? Estaba en la bandeja Y ya venía con los cortes Pero yo te aconsejo Que si lo vas a hacer Que no le metas ningún corte Que no lo hagas entero ¿Vale? Nada de Que te lo corten No No porque esto después Se basa de una manera Que queda muy 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 blando Y los huesos Los arrea Entonces No te da la presencia De una pata De categoría De lo que sería El cordero ¿Vale? Bueno pues esto Como hasta ahora Chicos No le voy a subir La temperatura Y bueno Para acompañar En cualquier día De fiesta La La coordinación Que le puedas poner Lo mejor es Siempre Lo más fácil Yo para mí Lo más fácil En los días de fiesta Como una noche buena Un día de navidad Una noche vieja Sería Una fuente de patatas Una cebolla gorda Un pimiento grande Dos o tres tomatitos Un poco de aceite Un vaso de vino Sal Pimienta al gusto Y fijaros Como aún falta Una hora Hora y pico De nuestro cordero Esto se va a cocinar Bárbaro Entonces no tienes que andar Puedes tener las patatas Ya cortadas Porque en esos días Yo siempre le digo A la gente Que bueno Que voy a decir A las mujeres Porque normalmente Siempre son las mujeres Y en mi caso Es mi mamá Que siempre se ocupa La cena de Nochebuena Este año No la vamos a celebrar Todos los jotitos Por el tema del bichito Pero bueno En mi casa Siempre cocina mi madre Entonces Siempre están atareados Siempre le digo Lo mismo Agarrar cosas Que sean sencillas Entonces un cordero Lo pones ahí A fuego lento Y no tiene Ningún tipo De preparación Salvo Un poquito de agua Un poquito de labreria Y esto Entonces esto lo vamos a tener Así En el horno ¿Vale? En la parte de abajo Y se va cocinando solo Cuando esté a media hora más Le vamos a quitar el papel albal Y ya se va a ir dorando por arriba Y así de fácil Fijaros No me digáis que esto no es una preparación Le llega de eso Habla 160 Inclusive Si no tienes prisa ¿Qué hice? Cuando vi que se empezó a dorar ¿Vale? Y aún estaba durillo Lo que hice fue ponerle un poco Un poco Ya te digo Aproveché el papel albal Que le puse a las patatas Y se lo puse así encima Tal cual Para que no te lo quema tanto Porque lo que necesito Es que esté blandito ¿Vale? Esto tiene que estar blandito Mirad Tiene que separar La carne del hueso Si no No está bien asado Entonces Como está blandito ya Lo que voy a hacer es Ponerlo Así Sin papel y nada Unos minutillos Para que Me tome Un poquito más de color Aunque bueno Fijaros que Tiene un color bárbaro ¿Eh? Tiene un color bárbaro Pero bueno Lo vamos a dorar un poquito más Ahora sin el papel albal Pero unos minutos ¿Vale? Y ya estaría Nuestro Corderito Al horno ¿Vale? Con las patatas Bueno amigos Ya lo vamos a sacar Voy a poner unas patatas Aquí En una fuente Y Voy a intentar Que no se me rompa Porque ya os digo Está Súper blandito Y quiero Que me quede Genial Bueno Esto es un espectáculo Esto Un espectáculo Vamos a poner aquí un poquito Para darle Ese brillo Que tiene la carne Y espero que os haya gustado Una manera sencilla De asar Cordero Para el día de fiesta O para reuniones O para lo que queráis Fijaros Que maravilla Que maravilla Y así queda Mi Mi patita de cordero Al horno ¿Vale? Tres horas Ciento Un poquito de ajo Si quieres Porque la receta La original No lo lleva Pero Un poquito de grasa De cerdo Y mirar El espectáculo Sin trabajo ninguno Esto se lo digo A todas las mamás Y todos los papás Que cocinan En los días de fiesta Que se la pasan Todo el día Cocinando ¿Vale? Estas son recetas Que nos ayudan A comer Decentemente ¿Vale? Sin mucho trabajo Y bueno Y aprovechando Claro O está El que le guste Este tipo de carne Que no son todos los forofos Bueno Espero que os haya gustado Como os digo Que le deis like Que lo compartáis Y bueno Para ir adelantando Felices fiestas A todos ¿Vale? Que lo paséis bien Este año es medio complicado Porque no nos podemos juntar Yo estoy medio triste Porque no puedo ir a casa De mis padres Ya decidimos Que no vamos a hacer nada Si no se puede hacer Con toda la familia Pues Pues cada uno en su casa ¿Vale? Entonces bueno Es lo que hay Este año Vamos a tener que fastidiarnos Cada uno en su casita Hablábamos por videoconferencia Y punto Como os digo 170-180 No es paséis Que después se os quema Y nada Me despido con vosotros Hasta el próximo vídeo Bueno Os voy a enseñar un truquito Que es aprovechar La salsa Y los ajos Que tenemos aquí En la fuente del horno Que os va a encantar ¿En qué consiste? Bueno Pues esto es para los forofos De la carne De cordero Porque es un sabor fuerte El que tiene el cordero Entonces Con todos estos ajitos Y un poquito de ese agua De la cocción al horno Voy a poner Una tacita de agua Con medicina Y nos vamos a mandar La salsa Que estupenda Para acompañar Las patatas O para lo que queráis Le doy un poquito Y ya la podéis usar Como salsa La voy a pasar Por un pasador ¿Cómo se llama? Un escorredor Y le voy a quitar Lo más gordito Y ya la presento Bueno Yo ya me he servido Un cachito Fijaros Mirad que salsa ¿Veis? Pero ya os digo Os tiene que gustar Mucho 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 El cordero Porque claro Esta salsa Es pura Salsita del cordero ¿Vale? ¿No ves? A mí me encanta Pero bueno De vez en cuando Porque esto No lo puedo comer todos los días Y ahora sí que me despido ¿Vale? Mirad que bonita Bueno Pues nada Feliz Navidad A todos Chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!